Tiempo que nadar, me resicaba a ir en pelotas, mientras dure el mar. Yo que de estas estampas me limitaba a hacer colección, me hago un llavero con el pinchero, con una condición. Vente a que tengas ojos rojos y me estornude en la nariz, vamos a hacer lo que podamos por cenar perdido. Quédate en Madrid. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Kiss me hard before you go, summertime sadness. I just wanted you to know, baby, kiss me hard before you go, summertime sadness. I just wanted you to know, baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Got my hair up real big beauty queen style, high hell zone. I'm feeling alive. Oh my god, I feel it in the air, telephone wires above are sizzling like you're snaring, honey. I'm on fire, I feel it everywhere, nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go, summertime sadness. I just wanted you to know, baby, you're the best. Kiss me hard before you go, baby, you're the best. Kiss me hard before you go, baby, you're the best. Dio, se ha rogado un montón ya la camisa, eh, Natalia.